Un incendio de grandes proporciones se registró alrededor de las 3 horas de este 10 de septiembre en locales de venta de madera en la quinta cuadra de la avenida Jesús en Mariano Melgar. Frente a esta emergencia donde los bomberos realizaron esfuerzos para mitigar el fuego, diferentes municipalidades han brindado su apoyo con el envío de cisternas de agua. Asimismo, debido a la magnitud del fuego la Gerencia Regional de Educación suspendió las clases en la institución educativa Gran Unidad Escolar y el Politécnico Rafael Loiza. El Politécnico Rafael Loiza El Politécnico Rafael Loiza El Politécnico Rafael Loiza El Politécnico Rafael Loiza El Politécnico Rafael Loiza